de violación. Su propuesta define que el feto es un sujeto de derecho y por eso tiene derecho a la vida, de modo que prohibirá el aborto bajo cualquier circunstancia. Además dejó en claro que la aprobación del estatuto del nacimiento será prioridad para el gobierno de Jair Bolsonaro. En Brasil la interrupción del embarazo es permitida en caso de riesgo de vida de la madre, gestación causada por violación y cuando el feto tiene malformaciones. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video.